Hoy por hoy, con el sistema financiero moviéndose producto de la mejora económica, los préstamos y tarjetas se entregan prácticamente a sola firma. Un recibo de agua o luz es casi el único requisito. ¿Pero qué pasa si el recibo es prestado? ¿Acaso el prestamista puede reclamarle al titular de ese documento si el deudor no paga? El presentar un recibo de otro no significa que el dueño del recibo, el titular del recibo, me está garantizando nada. Son dos cosas distintas. Entonces yo no creo que haya riesgo. Las cartas se pueden enviar miles, pero de la misma forma como se envían, basta que se envíe una carta aclaratoria enviada por el titular diciendo, por si acaso, yo nunca entregué un recibo. Y quien haya cogido indebidamente un recibo no me hace a mí irresponsable de nada. Y con ese documento es suficiente. Está claro, prestar un recibo de servicios para que alguna persona acredite una dirección no obliga de forma alguna al titular del documento. Pero pongámonos en otra circunstancia. Muchas veces las viviendas son subdivididas en varios departamentos que no se separan legalmente. ¿Qué pasa si uno de los habitantes tiene una deuda impaga? Un eventual embargo podría afectar a todos. Si esa persona que dio ese domicilio no vive ahí o vive en el cuarto A y no en el cuarto B, C, D, en todo caso está arriesgando a todos los bienes que hay en la casa. Lo aconsejable cuando en una sola propiedad viven varios es tratar de identificarse como departamento 1, departamento 2, departamento 3. Lo ideal entonces es que siempre esté especificada, además de la dirección del predio, el número de departamento o habitación para estar protegidos. Ahora bien, el cuidado mayor se debe tener cuando uno se convierte previa firma en aval de un tercero. Ahí sí no hay vuelta que darle. Si el titular no paga, se le cobra al garante. Pero ahí asumo, yo tengo conocimiento que estoy garantizando. Si no hay pago, soy yo. Ahí hay dos obligados frente a una sola obligación. El titular, frente al incumplimiento del titular, ingresa el aval. Pero el aval no podría decir yo no conocía, yo no sabía. Para finalizar le damos cinco consejos básicos si es que considera que alguna institución financiera le está indilgando deudas de otro que no le corresponden. Primero, envíe una carta notarial pidiendo el cese de las notificaciones de pago a su vivienda. Ello, mejor acompañarlo de la ficha renieg del deudor, donde se acredite que no vive con usted. Aún mejor si se suma el registro de propiedades del moroso, que se tramita en registros públicos. Y el título de propiedad o contrato de alquiler de su casa para confirmar que el deudor no tiene ninguna injerencia en su propiedad. Por último, recuerde que los bancos solo pueden llamar a su domicilio pasada a las siete de la mañana y hasta las ocho de la noche. Nunca en sábados, domingos o feriados. De hacerlo, la queja se puede hacer al tindecopi. Aún así, ande prevenido.